Muy buenos días, ya estamos aquí como todos los días a las 11 de la mañana, esta cita de Círculo Rosa, este esfuerzo de tantas mujeres que tenemos la mejor intención de estar aquí todos los días a las 11 de la mañana para acompañarte. Y bueno, me parece interesante que nos platiques qué estás haciendo a estas horas de la mañana si estás trabajando, si estás, pues no sé, a lo mejor llevando a los niños a la escuela, a lo mejor cocinando o lavando o de compras en el café con las amigas. Escríbenos en nuestro Facebook para que nos digas más o menos a estas horas qué estás haciendo. Quisiera saber qué hace la mayoría de las personas que nos están viendo a través del canal 124 de Cable. Por supuesto, también a través que nos escuchan del 1470 del AM en Uniradio, La Voz del Pueblo. Y bueno, posiblemente también nos estás viendo a través de Uniradio e Informa en el portal.com y ahí en la sección de en vivo, en cualquier lugar donde puedas estar compartiendo esta señal a través de internet. Que bueno, ya si te vas de viaje, no es un pretexto que no nos estés viendo porque estamos a través, unidos a través de esta enorme red de internet. Y hoy es jueves de sexualidad de pareja, es jueves de sexo con Roberta y por supuesto para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. Es un placer poder volver a coincidir contigo ya por algunos meses, cada jueves con temas que tienen que ver con tu vida personal, pero por supuesto con tu relación de pareja y con la sexualidad en la manera de lo posible. Porque bueno, 11 de la mañana y a través de la estación AM 1470, bueno, es difícil poder hablar de estos temas. Pero ya lo sabes también que para eso tenemos nuestra cita de sábados y domingos a las 11 de la noche en Sexo con Roberta para los temas que son un poquito más rojos. Pero hoy quiero platicar acerca de un tema que por supuesto tiene que ver contigo como mujer y que cada día es más común y más frecuente. Hoy hablaremos acerca de qué pasa después de un divorcio cuando ya decides empezar a salir y establecer una relación diferente con las personas que dices tú. Bueno, sabes que es momento de empezar a tener una relación de pareja, de estar con alguien más extraño o quiero volver a tener los arrumacos, los besos, el apoyo, el cariño, alguien que me escuche. Y que decides empezar en esta relación de ti misma con alguien más. ¿Cómo empezar a hacerlo, no? Creo que en el desarrollo natural de los seres humanos, pues bueno, vas, no sé, a la primaria, a la secundaria, eventualmente vas teniendo más interacción con las personas del otro sexo, si eres heterosexual o de alguna forma también con las del mismo sexo. Y que vas creciendo, vas estableciendo estas relaciones como un poco más de largo plazo, más formales y llega un momento en el que la misma relación o la necesidad de estar juntos y de permanecer unidos lleva a que se establezca una relación que aunque hablemos acerca del matrimonio, sabemos que no es la única forma, esta unión legal a través de un registro civil, sino pues bueno, la unión libre y otras tantas formas de unión que hay entre las personas. Pero cuando esta separación se da, de alguna manera queda abierta esa posibilidad de vuelvo a tener una pareja, me vuelvo a dar la oportunidad de abrirme al amor, decido quedarme aquí. Hay muchas personas, sobre todo mujeres, que deciden postergar esta historia personal para dedicarse ya sea a sus hijos, a sacar adelante, no sé, los estudios, la casa. ¿Qué pasa cuando de repente puedes tomar un momento y hacer contacto contigo misma y contigo mismo y decir, a ver, ¿es el momento para estar con alguien más? ¿Quiero estar con alguien más? ¿Cómo saber si es ese el momento y tienes lo necesario para estar con alguien? ¿Y cómo empezarlo? Porque anteriormente te acompañaban, no sé, tus amigas, tus amigos y era así como de, ay, vamos a tal lado, mira, vamos aquí y ahí vas conociendo a las personas, entras a trabajar y en el trabajo, pues bueno, siempre hay alguien que de alguna manera pueda, ya sabes, ¿no? Tú echas los ojitos o tú echas los ojitos a esta persona, pero cuando ya estás en otra edad, en otro momento de vida, tu círculo social es diferente, ¿qué pasa? ¿Cómo empezar a este, este, historia de la cacería, no? Como muy frecuentemente lo dicen, o a la pesca, ¿cómo saber dónde ir y qué hacer? Pues bueno, hoy vamos a platicarte de esto en Círculo Rosa y es que cada día son más los divorcios en México. Las estadísticas del 2011 nos dicen que hubo 91,285 divorcios. Estamos hablando de que ya casi es uno de cada dos matrimonios los que llegan a divorciarse y entonces esto es un tema que regularmente poco lo tratamos porque cuando hablamos del divorcio, a la mayoría de las veces está como el dolor presente, como la historia de qué hacer con los hijos, cómo se van a dividir las cosas y pareciera que la historia personal la dejamos a segundo plano. Independientemente de si está saliendo o no con alguien, casi siempre sucede de esta forma. Se centran tanto en la relación personal y de los hijos que dejan a un lado tener presente que existe tanto la posibilidad como tarde que temprano la necesidad de cada una de estas personas de vincular su vida a alguien más. Y a veces no dejan el tiempo o no dejan las condiciones o no dejan la posibilidad económica para darle la apertura a alguien más y volver a generar en su propia dimensión y momento otra familia y otra unión. Y cuando la necesidad emocional empieza a estar presente o bien llega a aparecer una persona por X o Y circunstancia y no hemos preparado este espacio y este lugar para que la otra persona pueda llegar, como un invitado que tienes en tu propia casa, en tu propia morada, al cual puedes hacer partícipe de esta vida. Entonces pueden generarse estas dificultades donde tanto la otra persona, pues le sea difícil relacionarse contigo, como que tú misma o mismo no sepas cómo llevar a cabo esta relación y esa oportunidad se puede dar. Y cuando hay hijos de por medio, por supuesto que puede llegar a tener más consecuencias. Y una consecuencia importante de la que podemos hablar es acerca de el autoestima. Cómo es que esto puede ir deteriorando tu propia imagen y a su vez la imagen de la otra persona. Cómo es que el no estar preparada o preparado para empezarte a vincular con otra persona pudiera generar que tú tengas ciertas actitudes que más que invitarle a tu vida estés tratando de hacerle partícipe en tu vida, pero a la vez como con cierto recelo, cierta distancia, ciertos lugares prohibidos, que esto más que darle la confianza a la otra persona es recordarle persistentemente que es un extraño en tu vida al cual no puede tener un acercamiento lo suficientemente íntimo y necesario para establecer otra familia y otra relación. Y es que en ese sentido no solamente es salir por salir, decir, ah, pues bueno, quiero tener novio o quiero tener novia, o quiero tener con quien darme, ya sabes, un muy buen revolcón, porque también esa parte es importante reconocerla. O sea, existe la necesidad de la cercanía, del contacto y por qué no del erotismo con otra persona. Y no estamos hablando solamente de quienes tienen esta necesidad o esta más conciencia de esta necesidad sexual, sino el hecho de compartir con alguien más precisamente también tus tristezas, tus logros y el poder construir en común. Recuerda que las amistades, quizá la mayor diferencia más clara entre una amistad y una relación de pareja, tiene que ver con esta oportunidad de construir planes a futuro en común. Las amistades también escuchan tus problemas, las amistades también te echan porras cuando las cosas están bien, también celebran contigo y, pues bueno, también sabemos que eventualmente hay quienes hacen de esta relación de amistad una relación de amigos con derecho y, bueno, a veces hasta también, ¿no? Tienes tus encuentros eróticos, pero una relación de pareja tiene la diferencia de tener planes a futuros en común, un camino hacia el cual se dirigen. Y aquí entonces sería la pregunta, ¿qué tan dispuesta y qué tan dispuesto estás tú después de esta relación que por cualquiera que haya sido el motivo ha terminado a iniciar y abrir el espacio a otra? Porque también sería sincero decir, bueno, ¿sabes qué? En este momento no estoy dispuesta o dispuesto a otra vez la parte, ¿cómo decirlo? La parte formal, la parte de querer estar ahí, en la salud y la enfermedad, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza y todas estas cosas, de estos votos que de alguna forma te atan a la otra persona y el hecho de reconocer hasta dónde quieres tu relación y hasta dónde no quieres es quizá el principio de poder entender cómo es que abrirse a la vida amorosa después de un divorcio o una separación puede ser de la mejor forma. Hoy queremos platicar contigo acerca de, bueno, después del divorcio, ¿qué? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo a salir? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer? ¿Y cuáles son las cosas que debo aprender de la experiencia pasada para que esta no se vuelva a repetir? Y es que tenemos que tener presente que por ahí dicen, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces, una vez que ya hay una relación, que en la mayoría de los casos llega ya a haber hijos y que las circunstancias cambian porque también la otra persona seguramente está después de una relación, quizá también tiene hijos y esto pueda ser diferente. Entonces, de entre las cosas curiosas que surgen en este tipo de situaciones es que cuando empiezan a salir como por primera vez es más común que haya mentiras en esta como regreso a la soltería que la vez anterior de haberse casado. Y 10 que dicen que la primera vez que empezaron a tener como esta vinculación con otras personas se mentía como para que no decepcionarlo, para no que viera la parte, ya sabes, muy agradable de ti. Y en esta segunda ocasión, en esta segunda vuelta, es más frecuente todavía que se mienta porque ahora se tiene una tremenda necesidad de ocultar lo que salió mal la vez pasada y de evitar que vuelva a salir más. Fíjate, entonces estamos lidiando también con una situación de hasta dónde llegar con la sinceridad. Regresamos después de esta pausa comercial a platicar más acerca de después del divorcio cómo empiezo a salir de nuevo. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa. Y bueno, para platicar de este tema, ustedes saben que una de mis colaboradoras favoritas y la verdad es que esto no nada más es en mi vida personal, sino que me encanta poderlo compartir a través de las cámaras, es bueno, la psicóloga Consuelo Castro, quien ya es conocida para ti y que hoy nos complace otra vez volviéndonos a visitar. Chelito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Roberta. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Chelito, platicando un poco acerca de ya viene el divorcio, ¿no? Y que tenemos que recordar que, bueno, la mayoría de las personas no se casan esperando divorciarse. Entonces, esto implica un golpe emocional, ¿no?, que tiene a veces dificultades para poderse llevar a cabo. Y a veces es la misma cotidianidad que nos va invitando a recuperar o abrir otra vez el espacio de la relación de pareja. A veces es la necesidad emocional, otras veces la necesidad erótica. Y la verdad es que no está de más decirlo. A veces también es la necesidad económica. Pero de repente, Surgel, ¿sabes qué? Quiero volver a salir. ¿Por dónde empezar? Mira, Roberta, esto que estás planteando es un tema que muy a menudo lo estamos viviendo. Es muy común en la sociedad ahorita, finalmente, quién no está separado o divorciado, ¿no? ¿Cómo vivir esta parte del divorcio, del proceso? Hay que darnos cuenta que es un duelo. Es una pérdida tanto a lo mejor emocional como puede ser una pérdida material. Entonces, aquí van vinculadas muchas cosas y más si hay familia de por medio, ¿no? Entonces, desde mi propia honestidad, darme cuenta, ¿no? O sea, dónde estoy parada, para dónde voy, qué quiero hacer con mi vida. Y el mejor momento para saber qué es lo que quiero va a ser el tiempo. El tiempo me va a dar la pauta de hacia dónde me voy a dirigir. Y sí, sobre todo, ¿no? Habemos personas que de repente no podemos aceptar esta parte de nuestro duelo. No es sano brincar de una relación a otra. Lo más ideal es que lo proceses, que lo vivas. Es una angustia, es una pérdida. Me la pongas como me la pongas. Es una pérdida tanto material como emocional. Y obviamente, la vida que compartiste con una persona, esta persona ya no está ahorita en tu vida. Entonces, aprender a vivir con esto, Roberta. Fíjate que cuando le preguntamos a las personas en Facebook qué era lo que pensaban, me llamó mucho la atención, que fue un hombre el que puso esta frase. Hasta que no logres un viernes o un sábado por la noche sentirte bien, estando solo con tu propia compañía, no creo que se pueda estar listo para comenzar con una cita. Y no es el único que lo comentó. También lo decían las mujeres. Tienes que estar bien contigo misma. Primero que nada, reconocer tus fortalezas y cualidades. Y después, mejorar tus debilidades. Y también pasar tiempo contigo misma. Otra persona más decía, toma tiempo para comenzar con las citas. No saltes de una relación hasta que no te sientas confiada y segura para dar el siguiente paso. Y, bueno, un tip que alguien más daba, ¿verdad? No intentes salir con tu ex jamás. Y, bueno, eso creo que también podría ser tema de otro programa. Pero pareciera que es importante recalcar que finalmente solo en la manera en la que nos demos la oportunidad de aprender de la relación anterior vamos a abrir una mejor oportunidad. Es como cuando, de repente se me ocurre pensarlo, es como cuando en la siembra tienes que remover la tierra, ¿no? Para poder preparar el terreno para una nueva siembra que tenga una cosecha diferente y de mejor calidad. Mira, Roberta, estoy muy de acuerdo con esto que estás comentando, de los comentarios que nos hacen el favor de regalarnos tus seguidores. Es muy cierto. No podemos brincar de una relación a otra. Lo más sano y lo más ideal es contactar con nosotros mismos, darnos cuenta de cómo estamos, qué tanta es nuestra sensibilidad y, sobre todo, pues, darnos ese tiempo, ¿no?, para procesar esa pérdida. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ok, yo brinco de una relación a otra. Lo único que voy a hacer es que me voy a llevar todas mis frustraciones, mis enocos, mis angustias y todo lo que no resolví en la relación pasada a esta relación. Y, obviamente, por ende, puede ser que se dé un fracaso. Entonces, es mejor finiquitar adecuadamente cada uno de estos procesos para llegar a una relación mucho más sana que la que tuve anteriormente, que finalmente son aprendizajes. Y, suponiendo que ya has pasado por esta etapa, que quiero decir que no la pensemos tan fácil, porque a veces se puede enmascarar con un profundo enojo, ¿no? O sea, de repente es como tan fuerte el golpe que te hayan dejado o de lo que te hicieron y que decides dejar a la otra persona, que desde el enojo y desde este empuje que tienes para ahora sí hacer las cosas, piensas que lo has superado cuando realmente esconde un dolor muy profundo detrás de todo esto. Y eso me parece importante señalarlo. O sea, no pienses que porque te levantas en la mañana así como de, ¡ay, ya todo está bien! Necesariamente a nivel emocional esté ya todo bien. Mira, desde mi experiencia y en la práctica privada en lo que es la psicoterapia, caramba, aquí viene algo muy, muy importante y se da muy a menudo en las mujeres. Es una característica muy esencial. Desde mi enojo lo disfrazo y no soy honesta conmigo y puedo tener una relación y a lo mejor en esa relación la tengo escondidas, que nadie se dé cuenta, que puede ser algo como de misterio. ¿Por qué? Porque de la otra persona me lo estoy fregando. De qué manera a lo mejor puede ser emocionalmente, económicamente, pero desde mi enojo interno, ok, estoy haciendo contigo algo que te está doliendo. Y que puede ser a lo mejor lo económico, lo material o demasiadas cosas que entre ellos pueden llegar a acuerdos. Pero se da muy a menudo que no tenemos la honestidad, nosotros las mujeres, de soltar una relación, de finalmente ponerle un punto y decir hasta aquí voy a ser honesta conmigo y voy a iniciar algo nuevo y una relación mucho más sana. Sí, y fíjate que esto que dices es muy interesante porque sí es frecuente que se dé desde lo económico. O sea, yo lo he visto mucho en terapia que es, no, lo que pasa es que me va a dejar de dar la pensión económica, ¿no? Entonces, si yo le digo o si él se entera que yo tengo una relación, me va a dejar de dar. Y ellos mismos, las nuevas parejas, ellos se prestan a esto. ¿Por qué? Porque también es una responsabilidad que ellos no quieren tomar, ¿no? O sea, como novios dicen, a ver, si yo, si su ex se entera de que yo existo, le va a dejar de dar el dinero, eso me va a generar problemas a mí, pues entonces a la cómoda lo hacemos a lo escondido. Y no es poco común que esto suceda, ¿no? Entonces, a veces es importante también tener la conciencia de para qué quieres esta nueva relación. Realmente tiene que ver porque tengas una motivación de generar un nuevo espacio o a veces es solo para satisfacer ciertas necesidades o lo contrario, para hacer también sentir culpable o sentir mal a tu expareja. Una parte decirle, mira, yo sí pude recuperar mi vida y tú ahí estás, como luego decimos, ¿no? Valiendo, ¿no? Date cuenta que yo sí, que a mí me persiguen, que me pretenden. O la otra es como si la otra persona está teniendo una relación, tú ocultar la propia para hacerle sentir mal. Y, ah, es que como tú sí rehiciste tu vida y yo aquí sufro ante tal cosa. Y todo esto empieza a generar como lazos de culpabilidad, que por supuesto tienen una consecuencia para todos los involucrados ahí. Pero aquí es el darnos cuenta cómo estamos iniciando una relación a través del autoengaño, ¿no? Porque yo misma me estoy autoengañando que no tengo una relación para obtener una ganancia secundaria que el beneficio puede ser lo económico. Pero no nos damos cuenta de qué manera esto se va a introyectar en un futuro. ¿Por qué? Porque estoy enseñando a mi nueva pareja a que no se responsabilice, a que no tome su rol completamente como debe de ser. ¿Y qué va a pasar? Va a haber al final de una relación, va a haber una ruptura y posiblemente sea porque él no tomó el rol como debiese haberse tomado desde el inicio. Pero yo, ajá, se lo permití que fuera así. Fíjate qué fuerte eso que dices, porque está la parte de la no responsabilidad, pero aparte a mí me parece importante es, creo que en cualquier relación, sea como sean las circunstancias, la honestidad debe de ser algo primordial, o sea, algo elemental, como el tronco que sostiene un árbol. Si tú estás iniciando una relación siendo no honesta con esta segunda persona o no honesto con esta segunda persona, ¿no? ¿Qué le estás enseñando? O sea, ¿dónde se genera la confianza en esta relación? De repente me pregunto yo como una posible segunda persona si yo me sentiría en confianza, ¿no? Si yo sé que eso es lo que le está haciendo a su ex, pues úsame, amor. ¿Cuántas son las posibilidades de que al rato te lo haga? Pues las mismas. Claro, así es. Y esto te va a rebotar. En algún momento de tu vida, en alguna etapa de tu vida te va a rebotar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando voy a iniciar una relación y si esa relación quiero que perdure, pues la voy a hacer base a un cimiento, ¿no? Que van a ser con mis valores de mi honestidad, sinceridad, y esto es lo que tengo para ofrecer en esta relación. Y va, voy con todo, ¿no? Pero si yo desde ahorita estoy mintiendo y estoy formando una relación, discúlpame, Roberta, pero se va a desmoronar el día de mañana. Y fíjate, creo que volvemos a la parte de la sinceridad, lo decías, y creo la intención. ¿Para qué quieres esta relación? O sea, realmente es porque tú sientes que tu corazón y tu alma está en paz. Porque esto que hablan acerca de poder pasar un sábado en la noche contigo tiene que ver con qué tan en paz tienes tu alma. ¿Qué tanto has dejado ir a esta relación? Y decir, bueno, como fue lo mejor que pudo haber sido y esta mujer o este hombre con el que compartí 5, 10 o 25 años de mi vida le deseo lo mejor de corazón y realmente estoy lista y listo para no saber más de su vida, para que pueda emprender un vuelo, ¿no? Que esta parte necesidad de saber si está o si no está, de utilizar las otras artimañas. Y bueno, ahorita con la tecnología que decimos de Facebook y de tantas cosas, de estar al tanto de lo que están haciendo y todo. Entonces, eso creo que puede ser una señal para decir, ¿sabes qué? Todavía no es el momento. O sea, todavía siento que me mueve, aunque sea la curiosidad ante la otra persona, y ser honesta y honesto contigo y decir, bueno, ¿qué estás teniendo para ofrecerle a una nueva persona si todavía estás colgando y dependiendo de la relación anterior? Así es. Yo a esta parte que tú estás mencionando, Roberta, le llamo madurez. Tener la madurez de decir, ok, caramba, estoy lista o estoy listo para iniciar una nueva relación sin llevarme nada de lo que viví en tiempo atrás en el pasado, que simplemente fue una experiencia, una vivencia de vida, a lo mejor no buena y a lo mejor muy buena, me llevo lo bueno y posiblemente lo puedo aplicar, ¿para qué? Para ser mejor compañero o compañera y de todo esto hacer una mucho mejor relación de pareja, ¿no? Pero no traerme todo lo que traigo arrastrando negativamente de que es que el loto me hizo, me engañó, le hice, me hizo la inseguridad, los miedos, pues finalmente vas a ir al fracaso porque no has resuelto lo pasado. Creo que yo podría resumirlo eso muy puntualmente y eso sí es como, híjole, yo creo que casi casi es una petición para todas las que nos están escuchando y viendo y también para los que nos están escuchando y viendo es, antes checa para qué quieres una nueva relación y si por alguna parte de tu mente cruza para darle en la torre a mi ex, por favor no lo hagas. Y no lo hagas porque creo que ahí tenemos que ser bien honestos, ¿no? Esta otra persona la vas a estar utilizando y dónde va a quedar sus sentimientos y lo que sea. Entonces, creo que si hay una parte de ti en la que piensas o utilizas esta relación y lo digo como tal, abiertamente, ¿no? De ya sabes, de subir fotos al Facebook y de hacerle y pasarle por enfrente y hacerle saber que tú ya le has superado y que estás muy bien. O pasivamente, como tenerle escondida o escondido para que él o ella te siga dando el dinero, siga siendo responsable de tal cosa. Digo, creo que ahí empezamos y lo volvemos a repetir, desde una parte de no ser honesto, honesta, ni contigo, ni con tu ex, ni con la nueva persona y claro que tarde que temprano esto tiene consecuencias y peor si hay involucrado hijos. Yo creo que lo más sano es no utilizar a nadie para hacerle ver a la otra persona que yo ya maduré, que finalmente yo ya procesé mi duelo. Entonces, no se vale, Roberta. Y regresamos después de esta pausa comercial con, después del divorcio, ¿qué hago para tener nuevamente pareja? Ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa. Y bueno, entonces, primero decíamos, ok, revisar qué tan libre emocionalmente estás en cuerpo, en alma y en pensamiento. O sea, si ya no tienes ninguna situación donde quieras utilizar a esta persona para dañar a tu ex. Y cuando ya sientes que esto está bien, ¿qué son como los primeros pasos para regresar a este ámbito? Porque debemos hablar de esto, ¿no? Vienes cargada con una serie de inseguridades. Definitivamente, hoy por hoy, aunque el divorcio sea de lo más común que hay, la mayoría de las personas en mayor o en mejor cantidad tienen esta idea de es un fracaso. O sea, las mujeres cargan todavía con esa situación de, bueno, es que ya no tengo el cuerpo de 20, ya no tengo, o sea, ya cuelga, este, está flojito, ¿no? X y Y. Entonces, hay diferentes cosas con las que nos tenemos que enfrentar y lidiar para decir, ok, estoy lista, salgo al mundo. Bueno, la primera manera de enfrentar y lidiar con todo esto es el introyecto, ¿no? Donde, ok, quitarme de mi mente la etiqueta de que esto puede ser un fracaso, que finalmente ya quién me va a querer así, porque estamos hablando desde mi misma inseguridad y mi baja autoestima y sobre todo los introyectos que yo permití que me vendiera la otra parte de mi vida, ¿no? Porque finalmente recuerda que cuando se está dando un proceso de divorcio hay mucho estire y afloje y se lastiman mucho emocionalmente con comentarios o circunstancias, situaciones que finalmente pues no van, que lo hablamos por hablar o decimos cosas por lastimar a la otra persona. Y te lo crees. Y aquí pues obviamente es tu baja autoestima, tu seguridad, tus miedos y sobre todo pues tenemos que procesarlo. ¿Y de qué manera, Roberta? Ir a psicoterapia. Ir a terapia, obviamente con el psicólogo que ustedes quieran, con la persona que ustedes quieran, pero ir con una persona profesional para que te guíe y te oriente y puedas procesar de una manera adecuada todo esto que estás dejando atrás. Y eso es bien importante lo que dijiste porque, o sea, a veces es que él o ella te dijo no, es que ya no estás como tal, ¿no? Ya no atraes, ya el cuerpo ya no tienes el cuerpo a los 20 años, eso es lo que le dicen a las mujeres, pero las mujeres le dicen a los hombres lo mismo, o sea, que si ya están calvos, que si ya están viejos, que si ya no tienen la misma potencia sexual, porque es obvio que no la van a tener, que si el dinero. Entonces, hay una serie de comentarios que se van haciendo a lo largo de la relación de forma agresiva o pasiva y que van mermando la autoestima y que decimos, híjoles, que pues a lo mejor ya no puedo, a lo mejor ya no merezco, sin darnos cuenta y sobre todo sin darle la oportunidad a que otras personas sean las que puedan decidir y elegir. Así es. Independientemente de cómo estés, o sea, siempre hay alguien con quien puedes estar en una relación de pareja totalmente satisfactoria, a pesar de que en otro momento haya sido diferente con alguien más. Mira, Roberta, desde el momento en que nosotros tomamos la iniciativa o tomamos la decisión, ya sea ella o de una separación o de un proceso de divorcio, pues esto lo vas maquinando con mucho tiempo atrás, o sea, lo vas pensando y si ya pasa por tu mente, aguas, algo está sucediendo, la relación no está bien y finalmente va a pasar lo que no quieres que pase, la separación o el divorcio. Entonces, si yo estoy decidida y elijo romper con esta relación, también tengo que tener esa parte de corresponsabilidad que a mí me corresponde de tener los medios para poder salir adelante. ¿Qué? Entonces voy a empezar de alguna manera a tener una estructura de cómo voy a salir adelante, buscar mis propios recursos, responsabilizarme de mí misma, de buscar alternativas para tener una mejor calidad de vida y no tener que depender del otro, porque finalmente si te quedas dependiendo del otro y buscas justificaciones, caramba, algo me está pasando, ¿por qué me genera mi miedo tomar una decisión y hacerme responsable de mí misma? Entonces empezar a revisarme qué me pasa a mí cuando yo me tengo que hacer responsable de mí misma. Y eso dejamos a un lado a los hijos, porque a veces nos justificamos, ¿no? Es que los hijos necesitan, los niños, esto, esto y el otro, y buscas miles de pretextos. Entonces mejor hay que ser un poquito más coherente y decir esto quiero, pero esto que yo estoy eligiendo y quiero también conlleva a una responsabilidad y tomarla como debe de ser con esa parte que a mí me toca. Y fíjate que en este sentido también es importante aprender a caminar tú sola primero o tú solo primero antes de querer pretender que otra persona se haga responsable de ti. Así es. Porque a veces es en esta situación una pregunta trascendental. ¿Quieres estar con alguien más porque estás dispuesto o dispuesta a enamorarte, a entregarte esto o es por no estar sola? Porque a veces tomamos decisiones desde ahí, ¿no? O sea, es que ya a esta edad a lo mejor no encuentro, ¿no? O es que simplemente la verdad es muy cansado seguir lidiando con los niños y pues yo quiero a alguien que me ayude o quiero a alguien que me escuche. Entonces no siempre es como por la decisión y convicción de, ¿sabes qué? Quiero abrirme y entregarme, sino para que vengan y me resuelvan los problemas o para que me solucionen la vida y me la hagan más sencilla. Así es, pero date cuenta que lo único que estás buscando es que venga Superman o la Mujer Maravilla y te rescate de esto, de lo cual tú ahorita no puedes resolver. Si no puedes resolver ahorita esto, pues pregúntate finalmente cuándo seré capaz de resolver esto que me está sucediendo. Porque si busco a alguien que nada más para tener el soporte y el apoyo, no estoy siendo honesta y no es algo que va a funcionar. Entonces primero lo voy a hacer porque finalmente tengo la convicción de decir estoy lista para tener una relación de pareja y estoy madura para conllevar una relación de una manera sana y con la apertura de hacer cambios, tanto a lo mejor uno como el otro. Y también creo que en esa parte de estar lista, una situación interesante sería, es muy probable que la persona con la que salga también venga de un divorcio. Y en estos momentos es también una parte que puede resultar interesante investigar un poco más acerca de por qué es que la otra persona se divorció. Fíjate, creo que cuando empezamos en una relación es muy común que lleguemos a satanizar a las exes de las relaciones o los exes. Y es como, es que tal mujer, ¿por qué no se dio cuenta que si él es maravilloso? O tal hombre fue un desgraciado y ella tan hermosa. No dejemos de lado que estamos embelezados. O sea, es cierto que hay una gran parte que no necesariamente es igual y que no necesariamente se va a repetir contigo, pero hay otra parte que habla de la esencia de la persona con la que estás decidiendo unirte. Entonces, si escuchas un poco más lo que dice o decía la ex o el ex de tu pareja, puede revelarte un poco de cómo es que tu pareja llegará a ser en un futuro. Así es, y el darte cuenta de lo que estás eligiendo, lo que tú quieres para ti, porque finalmente, o sea, si esta persona tiene problemas y no los ha resuelto, lo más probable es que los va a llevar a su nueva relación. Y tener como esa apertura de que, ok, yo elegí esto y tengo la madurez para lidiar con esto, porque muy a menudo se da en la consulta de que, ok, elijo tener una pareja donde hay un divorcio y hay hijos de por medio, pero a la hora de estar ya en la relación ya no acepto y quiero hacer cambios. Tú ya conoces a esta pareja que había un vínculo y que tenían hijos y que había algo común con su ex, entonces me voy a responsabilizar de eso que yo elegí. Y en ocasiones dices que ya no quiero que se vea, no quiero a los hijos en la casa, no quiero esto, y pues esto lleva a un chorro de problemas. Y fíjate que en ese caso quiero agregar algo. Creo que algo que es importante es ser honestos desde el principio, porque tanto podría haber el cambio como de decir, esto que yo ya había visto en un principio ya no lo quiero, porque ya no me gusta o por lo que sea, ¿no? Como, o porque quiero cambiarlo, ¿no? Como para también ser honestos y decir, presentarle el escenario a la otra persona desde un principio. Claro. Porque a veces dejamos a los hijos a un lado, en lo que ya sabes, se formaliza y tal, y crees y se enamora, y de repente, ¡puf! Los aparecemos, ¿no? Entonces, tanto es una irresponsabilidad, por un lado decir, ya no quiero lo que antes había, porque yo esperaba que se acabara, como de repente decirle, ¡ah! Tengo un paquetito y una sorpresa, esperando para ti. En esa parte es una clara honestidad de las dos personas. O sea, es tú tener claro a dónde te estás metiendo con las circunstancias que son y que están, y la otra persona presentarte las circunstancias que son y que están y mantenerse en ellas y no estar tampoco generando cambios y esperando que la otra persona, pues, no tenga unas reacciones o consecuencias. Mira, de repente pueden saltar esas señales de alerta, pero bajamos la cortina y no queremos verlo, minimizamos, no pasa nada. Esto es ahorita, es como el alcohólico, ¿no? Entonces, este, nada más toma, pero cuando se case conmigo se lo voy a quitar. Finalmente no le vamos a quitar nada a la otra persona. Ya tiene una responsabilidad, ya tiene su paquetito bien integrado y lo que voy a hacer es aprender a vivir con este paquetito y hacerme la vida mucho más ligera y con el respeto y la honestidad y la madurez de que finalmente, o sea, ya venía todo integrado, ¿no? Pero si yo lo estoy aceptando así desde un inicio, así va a ser hasta el final. O sea, no pensar que, ok, mientras estamos en la etapa del romanticismo, de la cortesía y posteriormente las cosas van a cambiar, no van a cambiar. Los hijos siempre van a estar ahí. La relación con la ex siempre va a estar ahí, finalmente por el vínculo de los hijos. Claro. Y en ese sentido, insisto, mantenerla como se presentó, porque de repente podemos mantener un perfil bajo en un principio y después quererlo hacer un poco más activo y entonces sí, ¿no? O sea, de repente como, ah, no, bueno, los hijos son aparte y tal cosa y de repente es como, ah, no, ya quiero a los hijos aquí, ya quiero que tú participes de esto, ya quiero esto, y entonces eso puede ser desconcertante para la otra persona. No significa que sea un no negativo o un no definitivo, mejor dicho, pero sí entender que es un proceso que entre las dos personas van a elegir hacer o no hacer y cada uno con la libertad de elegir en ese sentido. Y siguiendo en la temática de los hijos, también algo que puede ayudarte mucho si tú tienes hijos y te preocupas, ¿cómo pueda responder con tus hijos? O quieres llegar a tener hijos con esta persona, observar cómo es con sus propios hijos. Eso por supuesto que te va a ir abriendo el panorama a qué pasaría con los tuyos o con los que lleguen a tener en común. Ok. Por ahí una anécdota, ¿no? De repente llega aquí una persona, me dice, ajá, tengo una relación reconstruida, pareja con dos hijos de primer matrimonio, tengo ahorita una relación con ella y tiene tres hijos. Ok. Si fue capaz de dejar, abandonar a dos hijos en el primer matrimonio, ok, ahorita es capaz de dejar a otros hijos e irse a otra relación. Claro, simplemente que antes no lo veía y ahorita, ajá, que ya lo estoy viviendo yo, que ya lo estoy sintiendo yo, que la experiencia es mía, pues me duele, ¿no? Pero no alcanzaba a ver y no me daba cuenta que finalmente esto ya había ocurrido tiempo atrás. Entonces, aguas. Lo que minimizo y lo que está pasando, lo más probable es que va a pasar en otra relación. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Ya regresamos después de esta pausa comercial y bueno, decíamos que más o menos esas son algunas de las cosas que hay que observar, como alguno de los tips. Y otra de las cosas es cómo has aprendido tú a vivir tu soledad, qué tanto también la has disfrutado. Esto quisiera que te lo preguntaras también, ¿no? De repente pensamos en que la soledad o la soltería es algo desagradable y entonces nos la pasamos buscando a ver en qué ocuparnos, en qué cosas hacer o en esta terrible búsqueda de la pareja, ¿no? Dentro de lo que estábamos leyendo, que hablaba acerca de qué sucede cuando las mujeres salen, decían que después salen y el término que usaban era como de cabras locas. O sea, es a cualquiera, ¿no? Que de alguna manera ponga atención en ellas y todo. ¿Por qué? Porque desde esta autoestima disminuida o desde esto, lo que sea con tal de no estar solo o no estar sola, no nos vamos dando a la tarea de poder elegir. ¿Por qué? Porque si no sabemos, es como en las tiendas. O sea, todo tiene un precio. Claro. Y eso en función del valor que tiene, que no es lo mismo precio a valor. Si tú no sabes cuál es el valor que tienes, por supuesto te vas a vender súper barata. Claro. Pero fíjate cómo, de qué manera salgo huyendo para no contactar y evado esa parte, ¿no? De soledad. Mucha gente, el término soledad les asusta, les genera mucho miedo. Es de mis propias inseguridades, desde mi propio miedo de que no me quiero dar cuenta, de que no quiero contactar y sobre todo hacer una introspección, ¿no? O sea, para dónde voy, qué quiero, qué me duelen, qué fallé. Tener ese valor, esa honestidad de hablar conmigo misma y poner en una balanza, ¿no? Mi 50% aquí está y esto es lo que yo quiero de alguna manera, pues, reestructurar y quiero hacerlo de una manera más positiva, pero tener esa parte de corresponsabilidad y decir, va, o sea, contacto conmigo, me voy a dar cuenta y a veces no lo hacemos, salgo huyendo, ¿no? Me voy adelante, me voy con la amiga, o sea, todo lo que quieras menos estar en mi casa, ¿por qué? Porque quiero evadir o quiero evitar esta parte que me duele. Y si te duele, caramba, pues, ojo. Y fíjate que hablando de amigos, es importante también el grupo de amistades, ¿no? O sea, de repente sales y te la pasas hablando de que es que él me dijo, me hizo, ya sale con tal y la vi en Facebook y hace y el dinero y todo. Y de repente, pues, adivina quién les ayudan a que conozcas a una persona. Tus amigos también. Entonces, si ya los atiborras y todo el tiempo conocen todas tus quejas, pues, va a ser un poco más complicado que después te presenten a alguien, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Avisarle a tus amigos que ya estás disponible. Y volvemos, no es que seas un artículo a la venta, pero sí hacerles saber que, bueno, ¿sabes qué? Quieres salir, que quieres empezar con esta situación, que te presenten a las personas, empezar a socializar. Pero algo importante, es por Dios, no empieces hablando y contando toda la historia de lo que tienes y todos los problemas con tu ex mujer o ex hombre. ¿Por qué? Porque encontrarás muchas personas que quieran ser tus protectores, que te ayuden, que te quieran orientar, pero tarde que temprano se podrían cansar o como hacer diferente de esto una relación, ¿no? Entonces, si quieres salir de ligue, en verdad, los hombres no quieren escuchar toda tu lista de problemas. No empieces por esa puerta. Error número uno, ¿no? Llegar a la mesa y sentarme y exponer todo lo que traigo en mi costal emocional. Simplemente es, ok, bueno, esto me duele y sí, estoy de acuerdo, cometimos errores, estoy pasando este proceso, pero el tiempo me dará la razón y mi parte de madurez de poder resolver todo esto. Algo también interesante es, empieza a tener actividades en grupo, como métete a clases de pintura, del gimnasio, a clases de baile, de cosas que te permitan conocer a nuevas personas. Y creo que esta es una situación interesante también, es los hombres huelen la urgencia, no lo hagas, ¿no? O sea, entre más te veas tú con la necesidad de quiero tener pareja, o sea, ya me gustaste casi casi nos casamos, ¿no? O sea, huelen esta urgencia y huyen ante ella. Entonces, tómalo como una oportunidad de conocer a la persona, de tener un nuevo amigo, de tener alguien con quien estar, y no como la parte de, ah, este, ya, ya quiero algo definitivo, ¿no? También lo podemos vivir como esa parte donde, ok, me estoy reencontrando a mí misma, estoy retomando actividades que hace mucho dejé de hacer. ¿Por qué? Porque me metí en lo que es la familia, la casa, los hijos, el marido y todo lo que conlleva la responsabilidad de ser ama de casa y finalmente me olvidé de mí misma, ¿no? Entonces, puede ser esa parte positiva donde, ok, si antes bailabas zumba, pues hoy quiero volver a retomar mis casas de zumba, si antes tenía un curso de inglés y lo dejé a medias, pues hoy lo voy a tomar, ¿no? Entonces, y todo eso es para ti y claro que te va a dar una seguridad y te va a dar esa fortaleza de sentirte segura contigo misma. Y esa parte donde poco aprovechamos estos espacios para, no sé, o sea, la soltería también es algo padre, o sea, es una oportunidad que tienes para dibujarte de una forma diferente, o sea, ¿qué es esta mujer con la que quieres empezar una nueva etapa de tu vida? A mí a veces, y eso se los digo sinceramente, me parece muy padre quienes toman realmente y a profundidad la oportunidad de reinventarse y de entregarse en otra nueva relación. Pero la oportunidad profunda, ¿no? O sea, de cambiar, y me estoy refiriendo no solamente al corte de cabello y a la forma en la que te vistes, sino parte de pensar, parte de todo y decir, ¿sabes qué? Mira, en esta misma vida, que todos tenemos nada más una, ¿sabes qué? Yo voy a construir dos, o voy a construir tres, voy a permitirme conocer otras tantas cosas. Eso ocupa mucho valor, disciplina y un trabajo constante. Y obviamente tú sabes que el cambio es interno, desde el interior se va a reflejar, de nada sirve que quiero hacer un cambio por esta ruptura y voy y me cambio de look, y a lo mejor me compro ropa nueva, me meto al gimnasio, pero lo estoy haciendo externamente, mejor por qué no empezar a hacer una limpieza interna y depurar todo aquello que me hace daño y que me está contaminando, ¿no? Y por qué no empezar con algo diferente. Y para terminar te diría, pues no hay prisa, nadie te apura, tienes tu vida, tus hijos y tu patrimonio ya hecho, lo demás tómalo como diversión. Charito, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, un placer como siempre platicar contigo, te esperamos muy pronto, y bueno, el teléfono donde puedan encontrar. 6-83-27-70, muchas gracias, Roberta. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Chelito, y yo quiero no irme sin antes recordarte esta invitación. Si para ti es el momento de iniciar un proceso de psicoterapia para empezar bien el año nuevo, pues bueno, no dejes esta oportunidad. Si alguna parte de lo que escuchaste a lo largo del programa te hace algún sentido y quisieras platicarlo, pues bueno, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral te apoya, tenemos diferentes servicios a diferentes costos, desde Psicología Especializada hasta Psicología General, psicoterapia desde 200 pesos. Llámanos, 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, somos tu mejor opción. Sábado y domingo te invito a Sexo con Roberta, ahora estaremos platicando acerca de todas estas preguntas que nos has hecho a favor de compartirnos, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta para poder estar en comunicación. Próximo lunes nos vemos aquí en Círculo Rosa, que tengas un excelente fin de semana, lo disfrutes y sobre todo sea mucho, muy placentero. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!